Hola amigos, bienvenidos a mi primer video en el canal chicos Miren, a la gente que vaya a ver este video Les quiero decir que me ayudarían mucho que se suscribieran al canal Es mi primer video aquí chicos Bueno, yo ya había tenido un canal Nomás que quiero empezar de cero otra vez Quiero empezar a hacer todo, todo de nuevo Y vale, hacer las cosas así, de manera diferente Así que estoy empezando de cero otra vez Y voy a empezar con este buen video chicos Con el Dream Patch, el mejor parche chicos para PES20 Los que tengan PES20 se los recomiendo muchísimo Y bueno, quiero decirles que este canal va a ser un canal de series Voy a subir Liga Master, voy a subir Modo Carrera Y voy a subir también Tops Si chicos, voy a subir Tops, quiero que este canal tenga variedad Así que la gente que vaya a ver este video Que haya llegado a este canal Les pido mucho su ayuda Que se suscriban al canal Eso me haría de mucha ayuda Que apoyen el video Y vale, vamos a empezar chicos Ya con todo Vamos a tener, como les digo Va a ser un canal de series Vamos a subir Liga Master Con el Club América Ahorita les voy a enseñar poquito más lo del parche Voy a hacer una Liga Master Con el equipo este donde está Kimphewa Un jugador muy fuerte Wecom, Wecom, algo así No me acuerdo como se llama el equipo Y una en FIFA Con el Barcelona Pero este canal va a ser más dedicado a PES Y vale chicos Vamos a empezar Miren, estamos aquí con el Dream Patch Aquí vamos a ver Aquí les voy a enseñar algo aquí Rapidito Es un parche muy completo Es brutal, brutal lo de este parche Ya había hecho un video sobre esto Yo en el canal anterior Que bueno Eliminé todo Estoy volviendo a empezar chicos Vale, miren Aquí vamos a ver todo lo que tiene Bueno, aquí más bien acá Chicos Aquí a content Vemos todo lo que tiene este parche Tiene muchísimos detalles Más de 500 Más de 500 o 500 estadios Y ya está el FITS El FITS es algo que arregla varias cositas Aquí del parche Ya ahí voy a dejar todo en la descripción Para que vayan a descargarse este parche Y tengan más información Aquí está chicos Todos los estadios de Argentina Aquí vemos están todos los estadios de Austria Lo de todos los estadios de Bélgica Todos los estadios de Bolivia Brasil, Bulgaria, Chile Miren Es que son un montón Son muchísimos estadios Y la verdad esto da mucha esencia Citar más una Liga Master Y vale chicos Ahora vámonos Vámonos al juego Vale chicos Aquí estamos en el menú del juego Un bonito menú Quiero enseñar todo A lo mejor ya hay videos sobre esto Pero vale chicos Yo les recomiendo muchísimo Que se descarguen este parche La verdad es el mejor Y vale Imagínense 500 estadios chicos Aquí vamos a ver rápidamente Las ligas Hay unas ligas Que ya sabemos Que ya vienen Pero miren Aquí vamos a tener Aquí está la Bundesliga Está el Campeonato Uruguayo Está la Liga Peruana Está la Liga Japonesa Y aquí no aparece el MLS Aquí en editar Ni la Mexicana Pero en Liga Master Y en torneos Ahí sí te aparece Ahorita vamos a checar Mira todo está actualizadito Hay muchísimas caras chicos Muchísimas No se imaginan cuántas No puedo dar yo una cifra exacta Porque si me equivoco o algo Y me van a decir Me van a decir Ey Está diciendo nombre del otro canal Me van a decir Ey ¿Por qué dijiste esto? Esto Esto Así que no les puedo dar una cifra exacta De caras Pero lo que sí les puedo decir Que son muchísimas Muchísimas caras Miles Miles De caras Equipos clásicos Argentina clásica Brasil clásico Chile clásico Está Colombia Croacia República Checa Dinamarca Inglaterra Francia Alemania Italia México Holanda Nigeria Paraguay Perú Portugal Rumania Está Romanía Como se le diga Está Rusia España Turquía Uruguay Resto Europa clásico Clásica Está resto del mundo clásico Y vale Está muy 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 bueno El parche Este La verdad Yo Se los recomiendo mucho Vamos a empezar una nueva Historia en el canal Una travesía Chicos Vamos Perdón ahí Bueno Dejen Hago Hago Chiquito el cuadro Permítanme poquito Chicos Vamos a empezar una nueva Travesía Una nueva historia Chicos Aquí En este canal Espero Que me apoyen mucho Si quieren Series Si quieren Que les lleve series Buenas Con bonitas historias Suscríbanse Vamos a apoyar Chicos Que esto es lo que me encanta Hacer a mí Esta Drogba Chicos En su mejor En su mejor Tiempo Está Todo Está Nakata Está Pargizón Está muy Completísimo Este parche Está York El detrito Vago Mágico González Rojito ahí Y bueno Hay Muchísimos Estadios Está Completísimo Este parche En la Liga Master Hay Muchos detalles En los gráficos Hay muchos detalles En la Liga Master Vale Bueno Vamos a Vámonos aquí Rápidamente A Liga Master Lo que les decía Aquí chicos Aparece ya La Liga MX Y la MLS Y bueno Chicos Yo voy a empezar Una serie Con el América Una Liga Master La voy a estar subiendo Obviamente A continuación Miren Son muchísimos Entrenadores Hay bastantes Para que te armes Hay tus series Y bueno Cualquier duda Cualquier duda Me lo puedes dejar Aquí En los comentarios Ahí yo estaré Para responderte Aquí está Son como Doscientos y tantos Entrenadores Miren nomás Son muchísimos Disculpen si le doy Rápido Es que no quiero Que se haga Muy largo el video Ahí para que te armes Tu Liga Master Vamos a ver Miren nomás Le doy con todo Y no se acaban Ahí están Yo pues voy a Aquí hay más Aquí hay más Yo voy a elegir Chicos A Cardoso Me hubiera gustado Cabañas Bueno Mejor chicos Cardoso Para el América Ahí está Paraguayo Bueno Vamos a iniciar Aquí rápidamente Liga Master Con el América Primer capítulo Chicos Frecuencia de trampasos Muy baja Muy difícil Presupuesto inicial Normal Mercado de fichajes Habilitado Bueno No se si lo voy a dejar En normal O en alto Voy a ver También para que esté Realista Porque pues tampoco En el América Tiene 100 millones Bueno Habilitado Vamos a jugar En leyenda 9 minutos Así Y bueno Las press Roms Eso si No se Chicos No se Si equipos Traigan Press Roms Eso No sabría Decirles Pero bueno El que tiene Muchos detalles La Liga Master Tiene muchos detalles La verdad Se los recomiendo Muchísimo Este parche Pero vamonos Al menú De la Liga Master Y vamos a jugar Un partidito Para que vean Hay un estadio Y chicos El próximo video Ya viene Capítulo 1 De la América Y como les digo También voy a estar Llevando tops Por ejemplo Tops Los mejores goleadores De tal liga Voy a estar Llevando noticias Voy a hacer Muchas cosas Que te parece Si conquistamos Claro que si Y vale Entonces Vamonos al menú Estamos en el menú De la Liga Master Hay muchos detalles Que les voy mostrando Cada vez De los gameplays Por ejemplo Este De aquí Del video De Youtube Hay muchos detalles Que como pase Aquí la La temporada Bueno Como pasen Los capítulos De Liga Master Lo van a estar viendo Chicos Por supuesto Fichajes Ahí vemos También es muy poquito La América No tiene tan poquito De dinero Y vale Ahora chicos Vamonos Quiero mostrarles Un partidito Vamos a un partidito No sé A ver Para que vean Un estadio Quiero que miren Algún estadio No sé chicos Podemos jugar A ver No sé chicos Leeds Bueno Otro Otro Vamonos a la Liga Vamonos a la Liga Muy bueno Este parche Actualizadito Si quieren más videos De estos Pueden Ahí Pueden suscribirse Al canal Para seguir llevando Todos estos tipos De videos Perdón 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 Chicos Bueno Es mi primer video Espero me vaya bien Espero Me apoyen muchísimo Chicos Bueno chicos Ahorita va a sonar Muy recio Así que me voy a quedar callado Para que miren el estadio Vamos Aquí están El estadio del Villarreal Qué bonito Un cielo perfecto Sobre nosotros El sol brilla En todo su esplendor Saludos y bienvenidos Junto al Doctor García Aquí estamos Todos quienes han decidido Compartir con nosotros Este gran espectáculo De fútbol En estas tierras Se para un pie Es un deporte Muy querido Será una tarde Gloriosa Sin lugar a dudas No se pierdan En un solo instante Quédense tranquilos Observando el partido Y disfruten Un gran escenario Para los jugadores Que nos deleitarán hoy Con su fútbol Voy a bajar aquí Chicos ya vieron También les quería comentar La MLS Tiene muchísimas caras La Liga Mexicana También Tiene muchísimas caras Así que Casi todos los equipos Casi todos los equipos Tienen ahí Sus caras Les quería comentar Que viene Nuevo gameplay Un nuevo gameplay Muy bueno Que se disfruta Se deja jugar Muy a gusto No está injugable Está muy bueno El gameplay Chicos Así que Es otras cosas Es una de las cosas Muy importantes De este parche Que el gameplay Está exquisito Y bueno Aquí está Aquí está Pues el parche Chicos Bueno Si quieren más aportes Sobre esto Si quieren serie Apoyen chicos Yo Como miren el apoyo Obviamente voy a ser constante Y vale Espero Tener su apoyo Se suscriban al canal Si quieren aportes De otros juegos Me pueden decir Pero bueno Este canal Este canal Va a ser más de series De series Ahí va el primero Va a ser más de series Y de fichajes Y bueno Voy a subir noticias Y vamos a tener Estas tres series Estas dos BPs Y una en FIFA Y vale Espero les haya gustado El video Chicos Ahora si me despido Apoyen Apoyen Y no más La musiquita De cada estadio Los cánticos Esto le da Mucho realismo A tu Liga Master Y vale Ahora si Yo me despido Chicos Suscríbanse Me ayudaría muchísimo Así que bueno Nos vemos Hasta luego